Selena Quintanilla sin duda fue una de las cantantes más importantes de la década de los 90. Sin embargo, la famosa murió inesperadamente el 31 de marzo de 1995 después de que Yolanda Saldívar la asesinara. La mató cuando se reunieron en el motel Dice Inn en Corpus Christi. Si bien no se conocen los motivos exactos del asesinato de Selena Quintanilla, la principal teoría es que Selena descubrió malos manejos financieros por parte de Yolanda en sus negocios, por lo que la situó en el motel para confrontarla y despedirla. Se presume que la mujer de entonces 35 años de edad asesinó al intérprete de Bidi Bidi Bom Bom en un arranque de ira. Siete meses después del funeral de Selena, en el llamado juicio del siglo y luego de cuatro días y nueve horas de deliberación, El jurado de Houston, Texas, encontró culpable a Yolanda del homicidio intencional el 26 de octubre de 1995 y se sentenció a cadena perpetua, condena que cumple desde noviembre de ese mismo año. Aunque Yolanda fue condenada a cadena perpetua, la mujer ha intentado en diferentes ocasiones apelar la sentencia. En 2015 fue la última, ya que ha mencionado que por cuestiones de salud debería salir de prisión. Será en 2025 cuando Yolanda Saldívar sea candidata a terminar su condena en libertad condicional. Sin embargo, no es seguro que las autoridades le permitan salir de la cárcel. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.